La verdad que estamos con los tiempos ajustados, pero sí, muy entusiasmados. La verdad que hemos logrado, estamos logrando un montón de convocatorias de hacer algo distinto. Esta es la tercera, vamos aprendiendo, o sea que las primeras quermeses nos fueron dando un poquitito de dónde se iba. Nosotros, bueno, hicimos algo un poquitito más, no te diría profesional, pero hicimos algo más mancomunado. Y bueno, todos los negocios están todos entusiasmados, así que bueno. Es una buena manera de, más allá de interactuar en el negocio, como uno habitualmente lo hace, poder salir a la calle, mostrar que la gente se suma. No, sí, tal cual, tal cual. Yo me llevo una experiencia muy linda, porque yo digo, yo soy el coordinador, vos me decís a mí, coordinador, porque yo aposté un montón de cosas, yo fui aquí, hice el grupo, y yo estoy como vocero de la arteria. Pero no, la verdad que me llevo un montón de cosas lindas, porque bueno, no nos conocemos. Antes Santo Tomé nos conocíamos todos, y hoy creció Santo Tomé, hoy es una ciudad muy pujante. Y bueno, la situación que estamos viviendo va de la mano a este tipo de cuestiones. Lo que siempre nosotros por ahí destacamos es que no sea, que no sea un parche, que las cosas queden en el tiempo. Por eso esta tercera fue con un evento folclórico, la traemos a Gabriela Rolán, que bueno, fue una de las ganadoras del Paso del Salado acá, una representante nuestra, hace muchos años que está en los escenarios, y ella va a convocar. Entonces la idea nuestra de esta quermés, consensuada con, obviamente, yo soy asociado al centro comercial, va de la mano del centro comercial y la municipalidad, y en convocación obviamente a todos los vecinos de los negocios. Entonces bueno, la idea fue de traer gente de afuera. O sea, el puente está cortado, el puente, ah, ¿cuál es el problema? La gente de Coronda es un pueblo fantasma, no... Bueno, la idea nuestra está cortada del puente. Vamos a hacer que la gente de Sauce, de Coronda, de Matilde, no pase por la autopista, que nos desvíe, y que venga acá a la quermés. Bueno, esto va a ser, decíamos, el día sábado, a partir de qué hora, más o menos, en qué zona van a estar ubicados. Sí, bueno, el corte va a ser de las 5 esquinas, de las 7 de marzo, obviamente, toda la arteria de 25 de mayo, hasta San Martín. Perfecto. De las 10 de la mañana, que bueno, otra cosa que también dijimos, las otras germesas se hicieron a la tarde, de las 15 horas, porque el comercio tampoco está acostumbrado a hacer barrio corrido, lo hemos implementado y hemos sacrificado horas de siesta y no viene nadie, vienen todos después las 4. Pero bueno, vamos a redoblar la apuesta, nosotros vamos a hacer de las 10 a las 17 horas. Bueno, una buena cantidad de horas. Una buena cantidad de horas, va a haber, o sea, Mende, que va a haber juego para los chicos, porque de la quermés se trata, es para la familia. Estamos haciendo un voucher, que es una cosa muy estratégica, que vamos a hacer, que es un sacrificio de descuentos. Es tipo un house sale o un showroom, que le llamaríamos. Que bueno, son locuras por ahí nuestras, que digo, se pueden adaptar a la zona, sí, tranquilamente. Va a haber, obviamente, los shows folclóricos, al mediodía también vamos a contar acá en el Quincho, con un también, con un grupo que es muy conocido, Pereira. Yo no estoy muy al tanto de la parte de espectáculo, pero dice que es una gente que convoca mucho. Así que va a haber una peña folclórica al mediodía y en el Quincho. Y después un montón de actividades, inclusive ahora recién arreglamos con las chicas de Zumba, que van a hacer una clase de Zumba, que eso obviamente va a salir, obviamente, publicitado. Así que estamos ahí definiendo eso, nos quedan cinco días.